Bueno, ahora estoy acompañada de una gran artista internacional, ella es argentina venezolana y estoy hablando de Daniela Laverni. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por recibirme. El honor y el gusto es nuestro. Muy felices de que estés con nosotros y que podamos saber un poquito más de tu carrera. Podríamos decir que tú traes el arte en tus venas siempre, pero llegaste al arte por un accidente. Cuéntame. Sí. Hace siete años me caí de una escalera, se me fracturó el sacro, tuve tres intervenciones de columna, una peor que la otra, lamentablemente, y la última, que por cierto fue hecha aquí, se complicó muchísimo. Y bueno, además de que quedé más que coja de una pierna, para lo que tuve que hacer una rehabilitación enorme, eso me llevó a deprimirme muchísimo, 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 salí de mi área de trabajo, me caí muchísimo, no estaba preparada para un golpe así en la vida. Yo siempre he escuchado que uno viene preparado para ciertas pérdidas en la vida, pero nunca para perder la salud. Definitivamente. No te preparan para perder la salud. Y no, no esperas que eso le vaya a pasar. No. Entonces, para mí fue muy duro y lamentablemente tuve una depresión enorme, muy grande, muy, muy grande. Y pasaban los días y creo que yo veía negro y no sabía cómo salir ni yo misma de ahí. Estabas en un hoyo negro. Estaba en un hueco negro. Y una mañana dije, bueno Daniela, si no te ayudas tú, no te va a venir a ayudar aquí nadie. Nadie te va a levantar de esta cama. Tienes que hacer algo. Y decidí ponerme a pintar. Y ahí me dio un poco por el tema, digamos, un poco religioso. Me metí con mandalas. De allí surgió como un estudio de color muy importante. Hice una serie de mesas muy lindas, que por cierto están todas por aquí en Estados Unidos, porque en Venezuela no las logré vender. Pero eran muy demandantes para mi columna, porque el trabajo de carpintería lo hacía yo misma también. Increíble. Y entonces pasé de la carpintería a los cuadros. Tomé algunas clases, me reuní con gente del medio, como para que más o menos me orientaran. Pero realmente lo hacía para sanarme. Única y exclusivamente. Y de hecho fue muy cómico, porque vine para Miami en un viaje de turismo, como hacíamos los venezolanos hasta hace poco. Y mi hija menor se encargó de distribuir esos cuadros en galerías en Venezuela. Cosa que yo no pensaba hacer. Cuando yo llegué a Venezuela, veo que no están los cuadros. Y yo, ¿dónde están los cuadros? Y me dice, los llevé a estas galerías y me tenía el nombre de las galerías. Ella le había asignado los precios, todo. Adivina. O sea, ella hizo el mercadeo. Entonces, muy rápido se empezaron a vender los cuadros. Cosa que me llamó muchísimo la atención. O sea, que a raíz de un incidente de salud, surgió esa vena que traías siempre del arte y que no te habías dedicado a ella, quizás por tiempo. O por alguna otra razón. Porque uno siempre tiene que producir, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el arte toma mucho tiempo. A veces la gente cree, y por ahí yo tengo un articulito en Facebook que dice, eso lo hace cualquiera. Pero no lo hace cualquiera, en realidad. Definitivamente. O sea, cuando tú ya ves las piezas terminadas, piensas que es muy fácil. Pero cuando la parte creativa, o sea, el pensar, es cuando ves un lienzo en blanco, ¿qué es lo que vas a poner? Esa inspiración y ese tiempo y ese trabajo, esa cantidad de horas, eso es invaluable, definitivamente. Total. Total. Daniela es una artista completa en todas las áreas, o sea, en cualquier parte. En lo que te pongas a hacer, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el arte para ti? Yo creo que para mí el arte ha sido mi modo de vida. La verdad. Para mí el arte está en todas partes. Cuando tú compras una prenda de vestir, esa prenda, más allá de que sea fabricada en serie, pero la primera pieza la diseñó alguien. Eso, ahí hay un arte, de por medio. Sí. Cuando tú compras alguna pieza, es arte. Este anillo lo hice yo, lo diseñé yo. O sea, que también manejas el propio día. Sí. Y me encanta la cocina, por ejemplo, también. Madera, pintura. Sí. Metales, cocina, de todo. Sí, me encanta la decoración. Jardines. Me encanta la jardinería. Entonces, para mí el arte está en todas partes. En cualquier rincón lo ves. En todas partes. Creo que hay arte en todas partes. Y además, increíblemente, porque digamos que tienes éxito y eres exitosa en cualquier parte. A veces uno puede pintar, pero no puede tener el mismo éxito en hacer un jardín o en diseñar un anillo. Claro, a veces te faltan herramientas. Por ejemplo, cuando yo me compré la última casa en Venezuela y tenía dos mil metros que cubrir con plantas, decía, bueno, ¿cómo lo hago? Obviamente no tenía ningún programa para poder hacer el diseño. Bueno, mira, yo apelé a papel croquis, colores, me aprendí todos los nombres de las plantas y, bueno, fui haciéndole los esquemas a mis jardineros y, bueno, salió un jardín fabuloso. Que no te es lástima que no traje fotos para que lo vieras, pero, este, sí. ¿Qué te inspira? En que, cuando tú tienes ese lienzo en blanco, ¿en qué te inspiras para pintar? Tú eres una persona 100% emocional, ¿no? 100% emocional. ¿Y en qué te inspiras? Por ahí alguien escribió un artículo que me encantó, que tituló, yo pienso lo que aspiro, lo que quiero y lo que deseo. Muy lindo. Muy profundo, además. Porque generalmente, cuando yo pinto, pinto lo que quisiera ver. Pero no estoy exenta de la realidad que me rodea, como, por ejemplo, la que me rodeó el año pasado en mi país, que tuvimos terribles momentos y, en ese momento, yo hice una serie que, al final, la llamé El color de la libertad. Y, a pesar de que tenía todos los colores de la libertad ahí, tú veías las líneas y eran, estaba la represión con la que estábamos viviendo, que era espantosa. O sea, ¿tu emoción sale plasmada en el cuadro definitivamente quieras o no? Siempre. Siempre, 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 siempre. Normalmente, yo digo que mis cuadros, la mayoría, son una oda a la felicidad. Porque eso es lo que todos buscamos como seres humanos. Yo quiero ser feliz. Este, quisiera ver todo de colores. Lamentablemente, vivimos en un mundo súper complicado a nivel mundial. Mi país, por supuesto, no está exento de eso. Y la verdad es que ha sido bien marcado todas sus dificultades. Definitivamente. Entonces, cuando vives bajo, bajo ese miedo con el que vivimos tanto tiempo los venezolanos, motivo por el cual yo me vine para acá a vivir. Es decir, tú quieres ver las cosas de colores. Y tú manejas una, hay una parte que es especial, porque tú manejas mucho color en tus obras. Pero aunque, si estás pasando por momentos difíciles, como por ejemplo esa parte de dejar tu país, tus obras aún así, aunque sean con color, lo reflejan. ¿Cómo lo reflejan? Sí, sí. De hecho, yo te traje unas obras que te estaba comentando. Fueron las primeras obras que hice aquí. Y a pesar de que tiene muchísimo color, porque lo vas a ver, refleja ese sentimiento que está ahí latente, de incertidumbre, de tristeza por lo que dejaste. Hay pérdidas. Parece mentira, pero recordar tu casa, tus perros, tus olores, tus aromas, tus sabores. Tu mundo. Tu mundo. ¿Ok? Al final sientes que estás como un poco ajena, ¿no? A lo que perteneces. Es como que todavía no encajas. No es un proceso fácil. Bueno, Daniela, tus piezas son únicas, o sea, tú no haces copias de ellas. ¿Por qué? No. Yo como artista pienso que... A ver, ¿cómo te lo explico? Yo soy bien particular con mis obras a nivel general. Evidentemente, es fácil reconocer mis obras, tal vez por mi trazo, tal vez por mis colores. Pero no siempre hago lo mismo. ¿Ok? No resulta tan fácil identificar una obra mía como la que puede ser una obra de Cruz Diez, que tú ves que siempre es prácticamente... Que le ves su estilo definido y por ahí va. Y exacto, ¿ok? Este, yo me aventuro, yo experimento, me gusta mucho experimentar. Pero por otro lado pienso que no es lo mismo tener una obra original, ahí está la esencia de ese artista, ahí quedó todo, porque a veces uno hasta llora sobre la obra, ¿no? Y las lágrimas cayeron en la obra y te diluyeron la pintura, ¿no? Un poco. Entonces, para mí es muy diferente. A ver, si tú tienes una obra mía que está un poco diluida por aquí por unas lágrimas, ¿verdad? Este, oye, la tienes tú, la tiene aquel, la tiene el otro, la tiene todo el mundo. A mí no me parece que tenga el mismo valor. Definitivamente, definitivamente, o sea, la exclusividad es lo que le da el valor al arte. Eso es lo que creo. Definitivamente creo que estás en lo correcto. Entonces no me gusta el tema de hacer prints de mis obras o serigrafías de mis obras, no, no sé, creo que no. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, te deseamos muchísimo éxito y muchas felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias a ti, Nancy. Y usted ya sabe si quiere obtener… No, 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 no. Ok. No, pero lo quiero hacer así, ¿cómo lo hice? Ok, perfecto. Listo. ¿No, no, no? Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros te deseamos muchísimo éxito en tu trabajo que sigan de verdad esos grandes éxitos que tienes que te vaya muy bien y gracias por estar aquí muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad ojalá le llegue a mucha gente este programa me encanta la iniciativa que tienen ustedes de apoyar al arte creo que hay que hacer un trabajo enorme enorme en esta ciudad hay que hacer muchas más iniciativas para que la gente le dé un poco más de valor al arte definitivamente nosotros por nuestra parte pues ponemos nuestro granito de arena y si usted quiere tener una de estas bellas obras quiere más información sobre Daniela la información aparece en pantalla y también en las redes sociales la encuentro no se me vaya porque continuamos con mucho más aquí en el show de Nancy